En el Valle de Arán, en este rinconcito del Pirineo Leridano, han conseguido que su lengua minoritaria, el aranés, sea declarada lengua cooficial no solo aquí, sino en toda Cataluña. Hoy es un día especial en el colegio, han venido los alumnos mayores a enseñar un traje típico de carnaval, del Valle de Arán, a tus alumnos. Los primeros años de cole, con tres, cuatro, cinco, seis, ¿en qué edabais todas las clases? En aranés. Antes todo lo hacíamos en aranés, pero es que ahora vamos cambiando de lenguas para aprender más. ¿En cuántos idiomas dais clase ahora mismo? Aranés, catalán, castellano, francés, inglés. Cuando acaba la etapa de primaria, tienen una fluidez en los... ¿Con 12 o 13 años salen con cinco idiomas? Sí, sí, sí. Es un cole público, ¿no? Sí, es una escuela pública. ¿De dónde es tu padre? De San Sebastián. Argentina. Mi padre, digo, mi padre de Barcelona y mi madre de Argentina. San Sebastián. 9.000 personas viven en el Valle de Arán, 3.000 son de aquí, tienen como lengua materna el aranés, pero la mayoría de tus alumnos tienen padres que no son de aquí. Entonces, para ellos, si no lo aprenderán en la escuela... No, no tendrían otra forma de hacerlo. ¿De qué cursuna que te me enganche? De Ciesao. ¿De Ciesao? ¿Sabes por qué han venido a ver? Sí. ¿Por qué han venido? Te explicamos lo de los barbacastas. ¿De qué vamos aquí? De Madagascar, ¿no? Sí, amor. ¿O en el Sardá? De Madagascar. Está en aranés. Porque la O para nosotros es con acento, la O sin acento sería U. Desde hace 25 años, la lengua vehicular en los coles es el aranés. Es el aranés. Pero claro, hace 30, 40, tu madre, tus abuelas... No, no. Lo aprendían en casa. Sí, era en la lengua, en el idioma de casa. ¿Y qué pasó? ¿A qué no lo sabían escribir? No. Aquí se apoya tanto la lengua que los libros en aranés son gratis. Son gratis. ¿Quién paga los libros? El punzey, desde la institución del punzey, son los que nos, con las subvenciones, los que nos aportan el material. ¿Por qué se ha mantenido viva su lengua? Porque nosotros llamamos aranesi. Queremos esta lengua y como la queremos, queremos conservarla. Un orgullo. Un orgullo. Sí, de aquí dentro. Muy grande. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Más bien? ¿Más bien? ¿Más bien a esa cara de estrago? Venga, a esa cara de estrago. ¿Por qué me falta? Sí, que vas de presa. Hola, soy Teresa de Comando Actualidad. Hola, ¿cómo estás? ¿Están hablando en aranés? Estamos hablando en aranés con mi amigo Paquito, sí, sí. Nos suena un poco a catalán. ¿Se parecen o no tienen nada que ver? La aranés es una lengua románica y si la oyes hablar te puede sonar a catalán, a francés, a italiano, a portugués y a romano. ¿Para usted qué es el aranés? La aranés es nuestra lengua y yo diría que es el máximo símbolo de la identidad del país. El país tiene muchas identidades, pero la lengua, como lo es el castellano en España o el catalán en Cataluña o la euskera en Euskadi. Hay dos túneles que unen el Valle de Arán con el resto de España. El segundo túnel se abrió en 2007, pero el primero en 1948. Se había empezado en 1924. Significó la llegada del turismo, entre otras cosas, el que se pudieran desarrollar las obras de las empresas hidroeléctricas. En el Valle hay muchas centrales hidroeléctricas. Si no hubiera abierto el túnel no hubieran podido tener ni las máquinas ni los materiales. ¿Cómo se vivía en este Valle de Arán antes de abrir el túnel? Es muy sencillo. Durante los meses de invierno, es decir, desde noviembre algún año hasta mayo, el Valle quedaba aislado con el resto de España, quedaba incomunicado totalmente y todo el transporte, toda la correspondencia, todas las comunicaciones con España se hacían a través de Francia. Buenos días, Santi. Vemos muchísima gente esquiando. ¿Cuánta gente viene a trabajar aquí en invierno? Mucha gente, muchísima. Piensa que el motor de aquí del Valle es esta estación. Santi, ¿tú eres de aquí del Valle de Arán? Pues sí, nacido aquí. ¿En qué parte? En Viella. La tasa de desempleo aquí en el Valle es más baja que en el resto de España y que en Cataluña, vuestro secreto. La nieve. Y el entorno. O sea, es un sitio idílico. ¿Los franceses sabes cómo les llaman el Valle de Arán? ¿Cómo? La petite Suisse. La pequeña Suiza. ¿De dónde estás? Nosotros estamos de Toulouse. Toulouse. Muy cerca de aquí. ¿Cuánto disto es Toulouse? Aproximadamente dos horas. ¡Vale! ¡Apro, bye! ¡Tira! ¡Vale, tiro! ¡Vamos! ¡Va, Peti! ¡Va! 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 ¡Hola, Andoli! ¡Buenos días, Andoli! ¿Se puede pasar bien por ahí? Sí, está bien. No hay ningún árbol en el suelo ni nada. Nada, nada, nada. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? ¿Cómo andas cualidad? ¿De dónde eres? De Apeitia, San Sebastián. ¿Hace cuánto que vives aquí en el Valle de Arán? Ocho años. ¿Y se cobra bien o no? Yo corro bien. Yo estoy contento. En mi caso son 1.200, 1.400, depende. ¿A tus empleados le pagas eso aproximadamente? Sí, 1.200. ¿Y les contratas solo para la temporada? Normalmente sí, pero yo tengo un empleado todo el año, que me hace en invierno esto y en verano los caballos para excursiones y tal. ¿Tu empleado es el que vemos detrás? Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Cándido. ¿De dónde eres? Cádiz. Hay trabajadores que vienen, hacen la temporada de la nieve y se van, pero muchos se quedan. ¿Qué hacéis en verano? Yo cuido perros, entreno perros de trineo y competimos. ¿Has aprendido Aranes? No. ¿No lo necesitas aprender? No, no. ¿Qué tipo de trabajos te exigen el Aranes? Pues si entras en la administración. Paramos media hora, hacemos unas fotos y nos vamos y pensé, digo, pues ¿por qué no? Un poco de cava y unas galletas, que sientan muy bien aquí en la nieve, ¿qué quieres que te diga? Santi, el 70% de la población del Valle vive del turismo. Pero cuando el acceso aquí era tan complicado, hace nada, hace unas décadas, ¿de qué se vivía aquí? De la ganadería. Se subsistía. Se subsistía. Porque aquí no hay grandes extensiones, el invierno es muy duro y tenían pues sus cinco, seis, ocho vacas. ¿En 50 años os han cambiado la vida? Un montón. Para bien. ¿Qué situación tenías tu familiar en Cádiz para poderte venir aquí a la otra punta? No estaba ni en Cádiz, estaba en Alemania. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de qué trabajabas en Alemania? En Alemania me he tirado cuatro meses. En una granja de cerdos. ¿Qué tal la experiencia alemana? No me huele. ¿Los sueldos qué tal en Alemania? Bueno, muy parecido a esto. ¿Vas a aprender el adanes? Me gustaría, pero lo veo raro. Con la edad de uno yo creo que es muy difícil. D'accord, merci. Merci, merci, a la próxima, a bientôt, a bientôt. Veinte minutitos, toda la familia, ¿por cuánto? Noventa euros. Noventa euros. Noventa euros. ¿Sí, o no? ¿No vengo o qué? Vengo, ¿no? Sí, faena, tío. Señor de paté y olla, ¿no? Lo más típico de aquí es la olla aranés y las carnes. Sobre todo la carne de córrer. Ah, vemos ahí que te traen emotido. Emotido, también, sí. Sí. Me han dicho que tu madre es una aranesa pura. ¿Esto qué significa? Bueno, que son seis generaciones casados en el Valle del Arán con araneses. Solo quedan cinco ahora mismo en el Valle del Arán. Mi madre ya se casó con un catalán. Yo ya no soy aranés puro. Un poquito de pelota, una langoriza, un poquito de negra, morro, oreja. Un poquito de gallina y un poquito de tocino. Una. Este es el plato. Este es el plato típico del Valle. Que Santi está esperando desde hace un ratito. La olla aranesa. La olla aranesa. Y Santi está muerto de hambre. Esto, antiguamente, era la comida de los pobres. Esto lo dice todo el mundo ahora, pero es la verdad. Que hay de todo embutido. Hay pasta, hay caldo, es caliente, hay zanahoria y verdura. Es el plato. Ahora que es buenísimo. Es que el aranesa es que no es tan, eh? ¡Eh! ¡Señor! Ven estar aquí en la cuadra. ¡Eh! ¿Qué es Santi? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿De la bordo? ¿Hostia? ¿Con qué haces o tal? ¿De la vio vaca o hostia ahora? ¿Vas a ver o qué? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Tienes que empatadina de verdad? ¿Qué? ¿Es clave? ¿Qué? ¿Vas a ver o qué? Sí, es verdad, de sumbunes, ¿eh? ¡Dale el minxado! ¡Oh, sumbunes, eh! ¡Eres barates! ¡Eres barates! ¿Ya te han tirado años? Santi, llevamos aquí ya un día y ya entendemos que dices las cabras que te he vendido son baratas, ¿eh? Soy Teresa, ¿cómo anda actualidad? No, no, porque no están preñadas Bueno, él dice de sumisa, pero yo te digo la mía Los cratos ustedes los hacen en aranés Sí, sí ¿Nurante euros? Bueno, bueno, ¿no? ¿Nurante euros? ¿Sí? ¿Tanadau? ¡Si se han tirado de cada hío! ¡Oh! ¡Purra! ¡Si se han tirado de cada hío! ¡Ya me ha fotitán escraves! ¡Ya me ha fotitán escraves! Entendemos algo, pero no mucho ¿Cómo va la negociación? ¿Cuánto ofrece? Es más duro que al collano ¿Cuánto ofrece? Es más duro que al collano ¿Por cuánto se lo quieres vender? 90 euros No, una, no, no 90 cada una ¿Y cuánto te ofrece? 60, dice él No, no, no ¿Por cada una? No tengo ni para nada No, no, ¿por qué? Eres de los pocos del valle que no se dedica al turismo No, no, no ¿Tú con tu ganadería? Nada ¿Como tus abuelas? Nada ¿Y tus padres? ¿Hay mucho ganadero aquí o poco? Ganadero, en peligro de extinción estamos La lengua no, pero los ganaderos Quedan cuatro Nada, cuatro Cuatro, queda por pueblo uno Y muchos pueblos la mitad nadie Es muy duro vivir aquí ¿Con tanta nieve hay avalanchas? Claro que hay avalanchas Aquí cuando se ponen estas cargas de nieve Aquí han hecho esos diques ¿Sabemos ahí? Es un dique Para controlar la avalancha Porque todos los años hay avalanchas El año pasado saltó encima incluso los diques Aqueles montañes que tan autes son Montañes coronades Tú te harán de nieve Tan autes eres Que hemos podido ser María, estamos oyendo el himno aranés El occitano es una lengua que se habla en Italia, en Francia Vuestra lengua materna, el aranés, proviene del occitano Exactamente ¿Qué dice la letra del himno? Estas montañas, que tan altas son Me impiden ver dónde están mis amores ¿Cuando cantáis el himno aranés os emocionáis? Yo he llegado a llorar las primeras veces que lo cantaba No me digas Sí Y no soy aranésa de nacimiento ¿De dónde eres? Yo soy catalana Aleix Aleix, Aleix, silencio Montañes coronades Tú te harán de nieve Tan autes eres